Empezamos con cositas que podemos ir haciendo o planificación. A ver, en principio la participación de cualquiera de los que estamos aquí o de las que estamos aquí dentro de esta plataforma de Baracaldo sigue abierta. El que quiera se puede apuntar porque nos reunimos después de las concentraciones de los lunes, nos reunimos todos los miércoles por la tarde para valorar, preparar la siguiente y actividades que podemos hacer en el futuro. Entonces, está abierto a cualquiera de vosotros. Bueno, el sitio no. El que quiera sube, nos da su nombre, su barrio y su teléfono y con eso nos es suficiente para que esté informado de las actividades de Baracaldo. Otra cosa que quería decir es, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones tiene un canal de Telegram, a algunos os puede sonar un poco raro esto, es como el WhatsApp, es otra plataforma digital de estas, un canal de Telegram en el que cuelga todos sus comunicados. Simplemente tenéis que inscribiros en Telegram y buscar la Coordinadora Estatal en la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Y ahí, una vez que os adheréis a ese canal, tenéis toda la información que vaya surgiendo de este grupo, de esta organización, a la cual estamos adheridos Baracaldo y otros municipios. A ver, el día 30, que es lunes, volvemos a reunirnos aquí. Ya vemos que las concentraciones han bajado. Estamos en una etapa en la que la mayoría estamos de vacaciones o tenemos muchas responsabilidades con los nietos o con... Entonces, es lógico que baje. Pero, pero, os anuncio, el día 20 de agosto, el movimiento, digamos, no me gusta esta palabra, pero bueno, así se ha definido el movimiento de pensionistas de Vizcaya, que nos reunimos en Bilbao todos los miércoles por la mañana, está preparando, o estamos preparando, una manifestación que esperemos que sea masiva el día 20 de sábado, el 20 de agosto, sábado. Ya os daremos más información cuando llegue el momento. Esto es, creo que coincide con las fiestas de Bilbao y tal, pero bueno, estaría bien aprovechar todo eso, que llevemos nuestros pañuelos y estemos ahí. Lunes 20. Perdón, perdón. Lunes 20. Alguien me ha soplado que era sábado y me ha... Luego, luego... Lo indicamos, es el lunes 20 de la mañana, que está en Bilbao. El día 20 de agosto... Me han dicho que era sábado, perdón. Lunes. Lunes. A ver, el día 26... El día 26 jueves estaremos en Retuerto, en el barrio de Retuerto, con la mesa informativa. Este jueves. Y bueno, y desde aquí también queríamos agradecer a los medios informativos locales, de Baracaldo, especialmente a Baracaldo Digital, que nos está haciendo un seguimiento perfecto de cada, y se os digo, de cada concentración o cada actividad que estamos haciendo. Un aplauso para Baracaldo Digital. Y bueno, y bueno, y los luchos también. Bueno, se me acaban las palabras. Lo dicho, seguiremos, seguimos en esta lucha, que es larga, y os iremos informando a medida que vayamos haciendo nuevas actividades o lo que sea. Y nada, pues le pasamos aquí a... No sé si quieren cantar la canción de Baracaldo, de... La cantaremos. Pero recordaros algo importante. Telegram. Si queréis información, verá, de primera mano, sin manipular, de la Coordinadora Estatal, por el Sistema Público de Pensiones, lo tenéis en Telegram. Pinchar en Telegram y tendréis toda la información. Con lo cual iréis por delante de mucha gente.